Datos curiosos de la Biblia. El infierno. Según la Biblia el infierno es un castigo eterno para aquellas personas que bajo su voluntad rechazaron a Dios y vivieron una vida de pecado contra sus enseñanzas. Jesús habló varias veces del infierno, por ejemplo, donde menciona que en el fin del mundo, sus ángeles recogerán a todos aquellos que son piedra de tropiezo y los echarán al horno de fuego. Pero, ¿sabías que ese no es el peor castigo? Según la doctrina, el infierno se caracteriza por ser un lugar totalmente separado de Dios. Es decir, en el juicio veremos a Dios, y sentiremos un amor y una paz inigualable, pues del venimos, es nuestra fuente de vida. Y las almas condenadas después de experimentar ese amor y esa paz, el mayor tormento será no volver a estar en su presencia, sino que eternamente sabrán que Dios existe, y por libre albedrío decidieron separarse de él eternamente. ¿Y tú, cuál crees que sea el peor tormento?